Exposición del pintor Vicente Tello Andrés en Geldo Durante el mes de julio, en el Palacio de los Duques de Medinaceli de Geldo, se muestra la exposición Colores de Geldo, del pintor Vicente Tello Andrés, organizada por la Asociación Torreselda de Geldo. La exposición, que se compone de 26 acuarelas con temática del municipio de Geldo, está abierta los sábados y domingos de 11.30 a 13.30 y de 18.20 horas, por lo que este fin de semana será el último en el que pueden visitar esta exposición. Vicente Tello, licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Valencia, ha participado en diferentes exposiciones de pintura y escultura, tanto colectivas como individuales.